Bueno, acá soy Agustín Villada, yo he participado en los modelos COP el año pasado, en su momento fui a la vez saudita. El modelo COP me enseñó muchísimo, tanto de lo que está totalmente abocado, que es el tema ambiental a nivel internacional. Nada más que me enseñó lo que es debatir, diferentes herramientas de oratoria, todos muchos elementos que tanto OASNU, la Secretaría de la Agencia de Córdoba Jóven y también la Universidad Católica buscan con este modelo inclusivo de Naciones Unidas. Me sirvió perfecto, ya que ahora participo tanto de voluntarios en OASNU, voluntarios en este modelo COP me ayudó a conocer esta facultad, donde finalmente estoy estudiando Relaciones Internacionales, así que creo que fue una de las grandes influencias de mi vida, también fue una de las grandes influencias de mi vida, también fue una de las grandes influencias de mi vida.